Nosotros nos sumamos a esta, nos ponemos este color que significa un recomienzo y también estamos haciendo memoria de las 56 niñas que se quemaron en el incendio del 8 de marzo de 2017 en el hogar del estado que estaba supuesto a darle protección y 41 murieron y 15 sobrevivieron. Hoy es un homenaje a ellas y a la vida, a la vida que sigue y que es persistente. Tenemos acá a la escultora Nuni Canals que nos donó una escultura que ella hizo. Es una escultura que significa que más allá de las cenizas, que más allá del fuego, que más allá de las violencias, siempre está la vida y hay una terca esperanza que restituye la vida y que a ello nos tenemos que atender. Nosotros atendemos a las chicas, entonces es para ellas que vivimos y sin olvidar lo que pasó, trabajamos por las que están y por la vida que sigue y porque en Guatemala la situación de las niñas y de las adolescentes cambie.